Muchísimas gracias Ana, José Luis, muy buenos días para todos, gracias por levantarse con nosotros, mañana de martes hoy nuevamente una jornada calurosa, pero algo diferente que pasará hoy es que nos llegan las lluvias, lluvias con actividad eléctrica, hay que considerarlo, se vienen vientos fuertes, posibilidad de tolvaneras, torbellinos y hasta tornados en el noreste del territorio nacional, ¿por qué razón? Más adelante les estaré explicando, vamos a conocer primero las condiciones a detalle, esta mañana la temperatura atípica, 29 grados, está marcando el termómetro a esta hora de la mañana apenas, todavía no son ni las 7 de la mañana y ya el termómetro cercano a los 30 grados, el viento en calma, la humedad con el 79% y la presión atmosférica en 1.007 milívares, la posibilidad de precipitación para esta jornada es del 40%, nos vamos con el resto de los municipios que conforman el área metropolitana para conocer también las distintas temperaturas que se están registrando, Entrando a esta hora de la mañana vemos valores de 27 en Apodaca, Santiago, San Pedro, en San Nicolás también están registrados en los 27, valores de 26 en Escobedo y Guadalupe, los 25 para Juárez, Cadreita, García y Santa Catarina. Para esta jornada lo que ya le platicaba, las condiciones medio nubladas que aparecen durante la tarde, el 40% de probabilidad de lluvia en forma de tormenta eléctrica, chubascos aislados para algunos sectores, hay que considerarlo, la temperatura máxima llega a 39 grados, mucho calor esta jornada de martes, a las 12 del mediodía el termómetro ya estará rondando en los 38, a las 10 de la noche la temperatura marcará los 30 grados, gracias a estas precipitaciones disminuye ligeramente el termómetro, Como le mencionaba son lluvias que vienen acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo, posible formación de tolvaneras, torbellinos y hasta tornados. Vemos a continuación, el miércoles seguimos con presencia de lluvia al igual que el jueves, mañana miércoles con un 80% la probabilidad, el jueves con un 40%, los valores disminuyen de mucho calor, pasamos a temperaturas cálidas, 32 grados el miércoles la máxima, el jueves con 31 grados, viernes y sábado se va despejando el cielo, se va alejando la posibilidad de precipitación, sale el sol y la temperatura se queda en valores agradables, de 31 y 32 las máximas y mínimas de 20 y 21 grados Celsius. Continuamos con esta imagen, este frente frío, el número 67, es un frente frío atípico porque está llegando en pleno junio, viene acompañado por supuesto de una masa de aire frío, tenemos la masa de aire cálido que ingresa del Golfo de México, entonces al momento de chocar estas dos masas de aire, la fría y la caliente provocan justamente el desarrollo de nublados, la presencia de lluvia con tormentas eléctricas, la posibilidad de caída de granizo, los vientos de moderados a fuertes con posible formación de tolvaneras, torbellinos y tornados, en todo el noreste del territorio nacional tenemos este pronóstico, las lluvias también se extienden para sectores del oriente y parte del centro de nuestro país, pendientes en la mesa central porque hay posibilidad de lluvia con tormenta y posible caída de granizo también, en el sur y sureste mexicano, misma situación, presencia de lluvias y es que tenemos un canal de baja presión, este canal de baja presión reforza el flujo de humedad también proveniente del Pacífico y permite el desarrollo de nublados y las lluvias también para los estados del occidente, sur, sureste y en el interior, del territorio mexicano, vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas para esta jornada, hoy mucho calor en el noroeste, Hermosillo, Sonora, marcando los 39 como máxima, nos vamos a Mazatlán, 28 grados, agradable en Mazatlán, Chihuahua con 33, Ciudad Juárez, Chihuahua con 32, cielos despejados al noroeste, acá se viene la nubosidad y la posibilidad de precipitación en Guadalajara, la Ciudad de México, Acapulco, Oaxaca y Veracruz, nos vamos ahora a la península de Yucatán, nubosidad variable también, posibles precipitaciones máximas de 30 a 36 grados, al noreste mexicano misma situación y los valores máximos muy calurosos en algunos sectores, de 34 hasta 41 grados Celsius a la sombra, el día de hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 40 minutos y la próxima fase lunar, cuarto menguante que cambia el sábado 13 de junio a la 1 de la mañana con 24 minutos. Hasta aquí con el reporte más completo del pronóstico del tiempo, volveré en media hora, no le cambie, bonita mañana.